Muy bien, bueno, continuamos como es habitual, a 15 días, ¿no? Encontrarnos en este momento, así es, con Naty Virgilio, por supuesto, una buena amiga de Bella Tarde, de Argentinos, de Telediario, Televisión. Bueno, hoy para hablar de Haroldo Corti, un escritor realmente muy comprometido. ¿Cómo estás, Naty? Bienvenida. Hola, Naty, ¿cómo va? Hola, Juli, hola, Eze, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Recibiendo la historia de Haroldo Conti, con una historia de formación que sorprende, por cierto. Ha sido multifacético, Haroldo, ¿no? Totalmente. En esto que hacemos acá en las columnas de revisar históricamente, todos esos escritores que quizás no son tan, entre comillas, famosos, pero sí su legado, y en este año justamente se propusieron desde las letras el tema de revisar la obra, esos 20 años de Haroldo Conti, en el cual él fue tan, como dicen ustedes, multifacético, nos dejó tanto, estaba siempre pendiente de la esencia del hombre y sobre todo de la naturaleza. Él decía que la vida del escritor, de las personas, debía ser lo, parecía un borrador, lo más tachoneado, lo más arrugado, lo más escrito, lo más transitado. Y bueno, él cuando le preguntan en algunas entrevistas cómo había devenido el escritor, él dice, bueno, mirando la esencia de los que me rodeaban. También de chico, él hacía un paralelismo con el tema de Galeano, que lo tuvimos la semana, la última columna, que fueron compañeros en crisis, y también, bueno, el tema de la persecución, de la dictadura, pero además de esa esencia que ellos siempre buscaban en el ser humano. Pero él decía que además lo había marcado mucho su padre, desde la oralidad, desde las historias, y él quería contar las historias de cada persona que lo rodeaba. Entonces, cuando se interna en la isla de Tigre, cuando compra esa casa y comienza a construir su barco, dice, bueno, yo quiero comenzar a transitar centímetro a centímetro esta isla y hablar y ver qué sucede. Y ahí nace Sudeste, en la cual él más que nada habla de la libertad del hombre. La libertad, en su máxima expresión, pero al mismo tiempo, bueno, con un compromiso realmente llamativo también. Sí, político, muy, muy grande. Él decía que toda persona podía ser escritor si se hacía carne esos dramas políticos que estaban transitando. Bueno, él nace en el 25, desaparece en el 76, o sea, todos los golpes de Estado en los cuales se había transitado, también como adolescente y como persona adulta. Entonces decía que había que hacerse carne esos dramas políticos y sentarse a escribir o decirle algo al de al lado para que se comprometiera en cuerpo y alma. Nati, ¿él fue fundador del Partido Peronista, es así? Dicen, si bien él estaba como en las sombras, él militaba y él arengaba a que así fuera, pero eso es como que me quedó medio la nebulosa, yo no me quise adentrar ahí porque realmente no lo... Sí, sí, es un dato que aparece dentro de lo multifacético, polifacético. Y con este final, ¿no? Y me llamó la atención. Así es, el secuestro, el 5 de mayo de 1976. Exacto. Marco, ¿en qué momentos de su vida, de su carrera también se da esta situación? Bueno, él luego de escribir Sudeste, que recién hablábamos, escribe, eso le llevó 7 años, luego va a escribir Mascaró, que va a ganar el premio de la Casa de las Américas y comienza todo ese recorrido, apoya la Revolución Cubana, comienza a relacionarse con García Márquez, con Cortázar, con Roberto Retamar, que luego vamos a leer un pedacito de la carta que le mandó previo a ese golpe de Estado, él además militaba en el PRI. Entonces dice, bueno, él era docente y dice, yo siento, hay olor a algo, pero entonces en eso ya había vendido y batido récords, Mascaró, les voy a leer un pedacito, y él dice, yo siento que me están persiguiendo, yo siento que con crisis y con lo que vengo escribiendo y con la militancia y todas las cartas que mando y estaba ayudando a las personas a exiliarse, sé que algo me va a pasar, pero él no quiso exiliarse, él dice, yo quiero quedarme y bueno, y les quiero leer un pedacito de esa carta que no aparece en todos lados, me parece que es importante para vivenciar y sentir eso que él tenía, ¿no? Seguro, a ver, te escuchamos. Está fechada en enero de 76, pensemos, o sea, dos meses antes, y él le dice a su amigo, el director de la Casa de las Américas, Aquí trabajamos noche y día y esto nos salva del individualismo y las decisiones personales tan funestas a menudo. Por otra parte, mi mayor alegría es que viaje allí gente nueva para que eso se conozca cada vez más. Sé lo bien que le hace a los compañeros y ojalá que pudiesen ir todos, muchos se lo merecen y lo necesitan más que yo, inclusive para salvar sus vidas. Quiero que esto quede claro. En cuanto a la situación aquí, las cosas marchan de mal en peor. Me acaba de informar muy confidencialmente un amigo militar que se espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive los servicios de inteligencia calculan una cuota de 30.000 muertos. Pensemos que todavía no estaba... Sí, ni por asomos. Ya dice lo de los 30.000 muertos, ¿no? Claro. Total. Y cierra la carta diciendo, bueno, otra cosa, para no alargarme demasiado, hermano, Mascaró está prácticamente agotado. Tuvo gran éxito de lectores, pero los diarios y revistas no hablan de él por razones políticas. Soy una especie de contagioso. Sé de algunos órganos donde hubo órdenes expresas de ignorarme. Es curioso recibir notas desde el exterior y no tener una sola en mi país. A propósito, me sería de utilidad recibir cuanto recorte haya de La Habana. Crisis está reproduciendo lo que puede y se proyecta una campaña para la reedición en marzo. Para terminar, Sudamericana saca un libro con colaboraciones de todo el mundo. Cortázar, García Márquez y otros de nuestros amigos, cuyos beneficios serán dedicados a los presos políticos. Te pido que, por favor, vos también me mandes tu material. Te abraza, Aroldo. Mirá. Profundo sentido social, político, ¿no? Imaginemos, claro, estas palabras, estas declaraciones y esta carta, ¿no? Tan especial, bueno, a días o a meses, dos meses prácticamente, lo que fue, bueno, su final, su secuestro, ¿no? Y con mucho dato, ¿no? Y además la visión que él tenía de la sociedad, de lo que se estaba gestando. Pero además él tira ese número que no es para nada casual, que habla de los 30.000 desaparecidos. Seguro, no es casual, ¿no? Y luego esa amistad que él tiene con el director de la Casa de las Américas, pero además García Márquez, Cortázar, todo lo que venimos diciendo, le va a allanar el camino a los hijos y a la familia para reclamar cuando él desaparece 5 de mayo, porque fueron a tocar la Casa de los Derechos Humanos, la Cruz Roja, vino la Reina Sofía a pedir por él, hasta que Videla termina reconociendo que está muerto, pero que no sabe dónde está su cuerpo. Entonces se sigue reclamando eso y además habla de todo ese compromiso político que ustedes recién decían, de la negación de la beca Guggenheim. Y su último grito de ayuda, diríamos, fue el decir, bueno, yo ayudo a mis compañeros, pero yo no me quiero ir de acá. Y ese día que él es secuestrado, él sabía, le habían dicho, y sin embargo vuelve a su casa. Sí, es una historia profunda como la ha sido su vida. El ingreso al seminario a él le permite también la posibilidad de vincularse con filosofía, con letras, empieza un camino allí muy profundo en parte de su vida, Nati. Exactamente, y lo que hace que él comience a ver esa esencia que él decía, que si bien él estaba en el seminario, pero él dice, bueno, siento que no es por acá, porque yo no puedo estar pupilo, yo necesito salir al mundo, necesito hablarle, y quiero escribir desde ese lugar y esa profundidad a la cual vos hablás. Se nota, por ejemplo, en esto que él decía, que a mí me llamó la atención, que se los quiero leer, que es hermoso, dice, todo sucede. La vida es más o menos un barco bonito, ¿de qué sirve sujetarlo? Va y va. ¿Por qué digo esto? Porque lo mejor de la vida se gasta en seguridades, en puertos, abrigos y fuertes amarras. Es un puro suceso, eso digo. Por lo tanto, conviene pasarla en celebraciones, livianito. Todo es una celebración. Yo soy escritor nada más que cuando escribo. El resto del tiempo me pierdo entre la gente. Pero el mundo está tan lleno de vida, de cosas y sucesos, que tarde o temprano vuelvo con un libro. Entre la literatura y la vida elijo la vida. Con la vida respato la literatura. Pero aunque no fuera así, me elegiría de todas maneras. ¡Ay, qué hermoso, Nati! Realmente bellísimo. Es algo que a mí me tocó el corazón. Sí, a mí también. No podía no contárselo porque es tan precioso ese pasaje. ¡Qué hermoso! Y pensando al mismo tiempo, bueno, en la profundidad de este escritor, por supuesto, que defiende, bueno, fervientemente los procesos colectivos, más allá de las individualidades, ¿no? Totalmente. Exactamente, Juli. Él decía que éramos uno en todos. De hecho, bueno, visitó en Berizo, que es una ciudad vecina a mi ciudad, a La Plata, que está en la Isla Paulino. Fue su último artículo para la revista Crisis. Y ahora les leo un pedacito. Él hablaba de esa naturaleza como del tigre, pero él se enamoró de esa isla y hablaba de las personas y de cómo estaba conformada la isla que parecía que tenía vida, porque esas pocas personas que la habitaban, a él le habían como dado vuelta todo. Y escuchen lo que dice, parece un trabalenguas, pero escuchen lo que él, en su último artículo, días después fue secuestrado, ¿no? A ver. Pero escuchemos esto. Los lugares son como las personas. Comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean. Es decir, se mezclan a la historia de uno que se convierte en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Esto es, los lugares y las personas se incorporan en los adentros y se establecen como sujetos persistentes. Antes de trepar a nuestro leal reno, que no se ha movido ni lo han movido de debajo del plátano, me vuelvo por última vez y dedico una última mirada a la isla que asoma por detrás de los barcos perdidos. Y pienso, antes de girar la llave de contacto, con una punta de la isla en el espejo retrovisor, que si don Pedro de Mendoza le hubiese chingado por unos grados, habría fundado Buenos Aires en la isla. Lo cual habría sido peor para que la creciente del 40, cuando sufre la isla, esa creciente del río, y yo en este momento estaría partiendo de la tumultuosa ciudad de Paulino, hacia un lugar nostálgico y desconocido llamado Buenos Aires. Tenía mucha heroína, mucha profundidad para escribir. Realmente, realmente, bueno. Genial, genial como escritor y realmente, bueno, con una profundidad como ser humano, con una gran sensibilidad. Y muy vivido, muy vivido porque en lo polifacético, había notado, ¿no? Actor, director teatral, empresario de transporte, piloto civil, profesor de filosofía. Bueno, una multiplicidad de tareas que le hace tener también esta mirada más aguda de lo que vive cotidianamente, ¿no? Exacto, eso te iba a decir, ese, mientras vos lo ibas leyendo. El tema es que uno, a medida que va viviendo y se va conectando con las personas también, uno no puede dar lo que no tiene. Es algo que yo pienso y que es algo que sucede, ¿no? Muy bien. Entonces, en esos 20 años que él recorre, que se los vive con todo, él se adentra en la naturaleza, bueno, tiene sus hijos con dos mujeres diferentes, pero él siempre decide estar acá y va viajando, como bien decías recién, y va compartiendo, no se lo guarda. Entonces, esa vida multifacética, como decís, es lo que comenzamos a revisionar en este 2022, que se lo eligió como la figura de Aroldo Conti, para rescatar su obra, porque es hermosa. Si tienen posibilidad de ver un poco de lo que él, incluso de sus cuentos llevados a pantalla, se los recomiendo. Pero además, léanlo, porque es, no sé, es como decíamos... Sí, es una experiencia interdita. Muy bien. Se hace crecer hacia adentro. Es hermoso eso. Sí, sí, es un viaje, me imagino. Sí, sí, muy lindo, muy, muy lindo. Nati, bueno, la verdad es que muy disfrutables siempre este tiempo que pasamos juntos, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Los invito a la Feria del Libro de la Plata, que yo voy a estar viernes, sábado y domingo con charlas de... Muy bien. Sí, muchas gracias. Mañana, el sábado y el domingo, está todo en las redes, así que voy a dar tres charlas taller, así que los invito de una hora cada uno, y el que esté cerca, o también muchas gracias a quienes nos miran a través de Bella Tarde, pueden acercarse y va a estar buenísimo. Y si no, nos siguen en redes. Arroba divina guión bajo social, ¿eh? Éxitos. Todo lo mejor, que lo disfrutes muchísimo. Te mandamos un abrazo. Lindo fin de... Los quiero mucho. Gracias, igual nosotros. Chau, chau. Un beso. Chau.